Lo logro, Flex B, Delwin G. Mami que tú quieres, mami que tú quieres, mami que tú quieres, no te acelere. Mami que tú quieres, mami que tú quieres, mami que tú quieres, no te desesperes. Mami que tú quieres, mami que tú quieres, mami que tú quieres, no te acelere. Mami que tú quieres, mami que tú quieres, mami que tú quieres, no te desesperes. Yo me llamo Delwin, G el apellido, yo lo quiero todo, pero yo no pido. Mejor te lo quito, sin pedir permiso, y es fácil agarrarle el rabo al miso. Tú no tienes oficio, ponte a ese ejercicio, tiguereta duro y alto como un edificio. Dime si me habito, como improviso, yo sé que tú ya no puedes, pero yo insisto. Mami quiere todo, y nada le importa, prefiere Mercedes, barriga sin torta. Nunca se comporta, nunca está conforme, y eso solamente causa problemas enormes. Entonces responde, mami que tú quieres, mami que tú quieres, mami que tú quieres, no te acelere. Mami que tú quieres, mami que tú quieres, mami que tú quieres, no te desesperes. Mami que tú quieres.